de cocina. Aprovecho para mandarle saludos a Heidi, allá en Madrid, que en este momento está sacando del horno, después de haber pesado en esta balanza de cocina, está sacando del horno un suflé de zapallitos. Con receta emperatriz. Esa receta de mi mamá. Es hermoso, quiero decirle a todos, a todos, a todos y todas, quiero decirle a Ana, a Igor y todos, es hermoso amar a una sobrina que vive en España y que a las seis menos cuarto de la mañana te pregunta, ¿cómo era la receta del suflé que hacía la abuela emperatriz? Y la de los buñuelitos de acelga de Lidia y la tía dice dame diez minutos y la tía le escribe toda la receta y ella cocina, cocina, cocina. ¿Y después te manda la foto? Mirá, sí, tengo la foto en este momento. Qué bueno, viste. Está entrando a una clase en este momento, no me puede ver. Bueno, le va a quedar grabado, pero le voy a mandar una foto del suflé que puso en el en el horno. Me pregunta si las claras van con el azúcar antes de batir. No, 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 el azúcar se pone después. Después, primero se bate a nieve y demás. Pero bueno, les mando muchos saludos. Hola Ana, hola Igor, hola Heidi. Les estoy cortando este pedacito para decir que esta, esto que está en el horno, esto que está en el horno y que espero que le haya puesto el azúcar cuando corresponde y no antes, ¿sí? Porque estaba un poco ansiosa porque tenía que dar clases y y nada, o sea, la tía se levanta para dar la receta y ella dice yo ahora no te puedo escuchar porque. Bueno, estos señores se llama amor. Ahí está, el suflé de zapallitos, receta emperatriz. Verla. Versión Heidi. Muy bien. Cérrame ahí.